Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Al parecer, para ser político en Honduras, es indispensable pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico, ya que casi todos estos bandidos son narcos y utilizan el poder que le da el pueblo ignorante para reforzar su propio negocio del crimen organizado. Armas, poder y dinero son los privilegios que le da la política a estos delincuentes vestidos con trajes lujosos a costa del pueblo hondureño. Las conexiones y las facilidades que le da el hecho de ser político en Honduras no tiene precio. Están en la cúpula del poder y pueden obtener lo que sea. La sombra de un narcoestado se cierne sobre Honduras. Desde el retorno del empresario Gianni Rosenthal a Honduras, luego de cumplir tres años de prisión en los Estados Unidos de Norteamérica por lavado de dinero para el narcotráfico, los ánimos políticos en el país centroamericano se han caldeado. Gianni Rosenthal, un banquero, fue ministro de la presidencia en el gobierno de liberal Manuel Zelaya. Además, se desempeñó como diputado en el Congreso de Honduras y también fue aspirante presidencial por el Partido Liberal. El 26 de julio de 2017, Rosenthal se declaró culpable ante el Tribunal Federal de Manhattan, Nueva York, por realizar transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre de 2015. En diciembre del mismo año, la justicia norteamericana condenó a Rosenthal a tres años de prisión por su participación directa en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita. De acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, también tuvieron participación en el cartel de Huff, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto de criminales, resguardando las mercancías del cartel de Huff y el Chapo Guzmán. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, que dirime la causa por acusaciones de narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reprogramado las fechas previstas para el proceso. La Fiscalía y la Defensa habían solicitado una moción para reprogramar la audiencia de presentación de pruebas, las justificaciones mencionadas. Dejan ver que la prórroga sería para brindar tiempo adicional para que la defensa revise los materiales presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como pruebas para la acusación. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Juan Orlando y Bonilla Valladares instan a la Corte que sería impropio unirlos en un juicio o con su tercer co-conspirador, co-acusado, Mauricio Hernández Pineda. Las mociones carecen de mérito con base en la ley y la evidencia y la Corte debe denegar sus solicitudes de separación. Juan Orlando, Bonilla Valladares y Hernández Pineda, o sea, los acusados, fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Bonilla Valladares deben ser denegadas en su totalidad y sin necesidad de audiencia. El gobierno prevé citar al menos a cuatro de los mismos testigos colaboradores para que testifiquen contra los acusados y espera que su testimonio demuestre que los acusados trabajaron juntos con objetivos comunes, compartieron métodos y cometieron los presuntos delitos con cómplices mutuos, incluido el testigo colaborador. Bajo este nuevo calendario, el juez ha reprogramado la fecha del juicio contra Hernández. La esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García Hernández, ha reaccionado al hacerse pública la notificación y ha dicho que el cambio de la fecha los beneficia para demostrar que su esposo es inocente. La ex primera dama comentó en redes sociales que los cambios van en consonancia con los intereses de la defensa porque el gobierno estadounidense no ha entregado y aportado todas las pruebas, incluyendo material clasificado. Escuché de él que está bien, fuerte. Aquí tenemos un refrán en nuestro país que dice que nada debe, nada teme. Y mi esposo es inocente. Eso es algo que yo siempre lo he dicho. Y que nosotros estamos siendo víctimas de una conspiración del crimen organizado. Mauricio Hernández Pineda, el más allegado al cartel de Hobbes, además de ser familiar del expresidente, estuvo encargado de ser el gerente en toda esta asociación criminal, en donde se llevó a cabo muchos delitos vinculados con muertes, lavado de dinero y traslado de drogas a varios países, principalmente a los Estados Unidos. Estos testigos claves que se suman brindarán declaraciones las cuales le darán un beneficio en su condena, la cual se tornará en base a su testimonio para así llegar a la verdad sobre todos estos vínculos criminales y nefastos del narcotráfico. Estos cuatro delincuentes y narcotraficantes declararán los vínculos con el expresidente y los nexos entre los carteles de la droga. Tengo en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras, pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández, y sobornaron a otros oficiales para que no registraran, no hicieran los registros de seguridad, a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. Honduras ha sido catalogada como un narcoestado debido a una serie de factores que incluyen el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico, la corrupción generalizada en las instituciones gubernamentales, la presencia de organizaciones criminales transnacionales, y el papel de Honduras como un importante punto de tránsito para la droga que se dirige a los Estados Unidos. La producción y el tráfico de drogas ilícitas han proliferado en Honduras en los últimos años, debido a su ubicación geográfica y su infraestructura. La frontera de Honduras con Guatemala y El Salvador, así como su acceso en el Océano Pacífico y al Mar Caribe, lo hacen atractivo para los traficantes de drogas internacionales que buscan rutas alternativas a las principales vías de tráfico en México y Colombia. Además, los puertos y los aeropuertos se utilizan a menudo para el tránsito de la droga. La violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado significativamente en Honduras en los últimos años y los informes sugieren que los carteles de la droga y las pandillas están involucradas en la mayoría de los asesinatos y secuestros del país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.